El Congreso de Aguascalientes y el INEGI sumaron esfuerzos para que las y los productores agrícolas, ganaderos y forestales participen en el Censo Agropecuario 2022, con el objetivo de generar estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales en México. La diputada del Partido Acción Nacional, Nancy Gutiérrez, en coordinación con Nicolás Molina, coordinadora estatal del INEGI en Aguascalientes, hicieron el compromiso de trabajar de manera conjunta para que la información del Censo Agropecuario sea confiable, veraz y oportuna. En su oportunidad, la legisladora, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva, correspondiente a la Diputación Permanente, hizo hincapié en que todos los datos que puedan proporcionar al sector productivo serán fundamentales para la implementación y elaboración de una legislación que funcione, de acuerdo a la realidad que se vive en el campo de Aguascalientes. De igual manera, Nicolás Molina manifestó que el operativo estará realizándose en todo el Estado desde el 19 de septiembre y hasta el 30 de noviembre del 2022. El INEGI pone a disposición el sitio www.censoagropecuario2022.mx, donde pueden consultar toda la información de este operativo. Coincidieron en que la información que se recopile en el Censo Agropecuario 2022 será de gran utilidad para apoyar la toma de decisiones, la definición de políticas públicas para el campo, así como para apoyar estudios del sector agropecuario, entre otros. Con edición de Oscar Rebano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.